Me voy a acabar el cielo de tanto mirarlo Pensando en Dios, pensando en ti Pensando en ambos Mi vida se está acabando Rapeando esto, escribiendo y grabando textos Sabes de lo que hablo, ¿no? Esto es true love Dentro de este puto pecho me estoy gastando los créditos Y el universo inserta más Mientras mamá me llama para desayunar Ven pa' acá, prepara todo carnal Ofensor es mi compa y tú que me vas a contar Acá vamos tan ciegos que vemos en la oscuridad Son técnicas samurai Que no debes intentar En casa, chiquillo Le saco brillo a la ciudad Firmando con dos rodillos Y el agente me llama Vengo de trabajar, compadre Hay que tener colmillo La ciudad está que arde La ciudad está que arde Aquí y en todas partes La ciudad está que arde Desde Mérida, compadre La ciudad está que arde La ciudad está que arde La ciudad está que arde God rules everything around me Quiero que venga pa' acá y me baile a mami Viendo enfrente como pasa mi abril Tocarás el cielo solo por mí Quizás sí Quieres quedarte, podríamos ir a París Aunque me cague el sol a la playa You know me Pronto estaremos de tour por toda la nation Recogiendo los frutos que sembremos A mi nación siempre será bienvenido Así que no se insolente si de cora le dieron asilo Asimilo cada palabra que emito Mi tolerancia es mínima con puros juristas al micro Distingo estereotipos de mis pros estando al pilo No es mantenerlo real sino con corazón de litio Eh mujer, solo me traes problemas La mayoría contigo, otros con los demás Molesta de ella o aquella sin pruebas Y ni siquiera he volteado a ver esas piernas O quizás podría elegir a otra Pero esto es para ti si decides quedarte ahora